Hola, hola familia, muy buenos días, bienvenidos. Nuestro cuento para hoy se llama Un amigo como tú, de Andrea Schoenberg y Bárbara Rochen. Vamos a escucharlo. Una vez más había llegado el otoño. Ardilla había estado muy ocupada, subiendo y bajando árboles a gran velocidad. Y por todas partes había ido enterrando frutos secos para los meses fríos que vendrían. Cuando hubo terminado, se sentó a descansar. ¡Ay! Suspiró feliz. Ya está todo preparado para el invierno. De pronto, un pájaro bajó volando y aterrizó junto a ella. ¿De dónde vienes? Preguntó Ardilla. De muy lejos, respondió pájaro. ¡Ya estoy cansado! ¡Toma una bellota! Dijo Ardilla. ¡Mmm! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Contestó pájaro. ¡Mmm! Pero es que... ¡Sólo como gusanos! ¡Ay, qué pena! ¿Y por qué no comes una bellota para barriar? Dijo Ardilla. ¡Mmm! Pues... ¡Podría intentarlo! Respondió pájaro, probando la bellota con prudencia. De pronto, ahuecó las plumas y se puso a dar saltitos pasando de una pata a otra. ¡Es increíble! Gorgeó alegremente. ¡Nunca lo había pensado! ¡Las bellotas son deliciosas! ¿Quieres venir a trepar conmigo? Preguntó Ardilla. ¡Te enseñaré mi árbol favorito! ¡Es que... No puedo trepar! Respondió pájaro. ¡Mmm! ¡Qué pena! Pero... Puedes volar, ¿no? Dijo Ardilla. ¡Sí! ¡Eso sí puedo hacerlo! Contestó pájaro. Ardilla trepó rápidamente a la copa del árbol más alto y pájaro subió volando a su lado. Arriba, cada vez más arriba. Ardilla dio volteretas mientras pájaro se posaba en las últimas ramas del árbol. Cantó una canción con tanta dulzura que a Ardilla, de la felicidad, se le erizó el pelo del lomo. ¡Ven a cantar conmigo! ¡Ven a cantar conmigo! Dijo pájaro. ¡Mmm! Es que... No puedo cantar. Repuso Ardilla. ¡Mmm! 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 ¿Por qué no pruebas a tararear conmigo? Sugirió pájaro. ¡Mmm! ¡Mmm! Bueno, dijo Ardilla. ¡Mmm! ¡Mmm! Podría intentarlo. Pájaro cantó. Pájaro cantó y Ardilla tarareó la canción con él, saltando de contenta en las ramitas. Saltaron y treparon, retosaron y brincaron. Y volaron e hicieron piruetas y cantaron juntos durante todo el día. Después, se sentaron en la hierba a comer y contemplar la puesta del sol. ¡Mmm! 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 ¡Qué bien estar contigo! Dijo pájaro. ¡Y contigo! Añadió Ardilla, asintiendo. Cuando cantas, me siento tan feliz que se me eriza el pelo del lomo. ¡Qué curioso habernos conocido así por sorpresa y divertirnos tanto! ¡Sí! ¡Sí! Afirmó pájaro. ¡Nunca pensé que tendría un amigo como tú! ¿Sabes qué? Dijo Ardilla. ¡He enterrado tantas bellotas! ¡Habría de sobra para nosotros dos! ¡Y hay muchísimo espacio en mi nido! ¡Qué bonito! ¿Querías quedarte conmigo? ¡Sí! respondió Pájaro. Me gustaría, me gustaría mucho, pero... pero no puedo. ¿Y por qué no? insistió Ardilla. Ha sido fantástico pasar el día contigo, dijo Pájaro. Pero soy un pájaro, ¿no ves? No puedo comer bellotas siempre. Acabaría por echar de menos mis gusanos. Y algo que me hace muy feliz es volar. No puedo quedarme. ¡Qué pena! Pero espera, exclamó Ardilla. Podrías seguir comiendo gusanos y, para variar, tomar alguna bellota. Podrías volar siempre que quisieras y volver después. Juntos podríamos hacer tantas cosas maravillosas. Pájaro se lo pensó un momento. Después sonrió y dijo... ¡Sí, sí! ¡Podría intentarlo! Y así fue como Ardilla y Pájaro permanecieron juntos. Y no resultó ningún problema el que fueran tan diferentes. Todo lo contrario. Por ser como eran, todo fue absolutamente perfecto. Y colorín, colorete, este cuento se fue en un cohete. Fin. Espero que les haya gustado mucho este cuento. Recuerda dejar tus comentarios. Dale like si te gustó y suscríbete al canal. Recuerda activar la campanita. Nos vemos mañana con otro supercuento. ¡Chao, chao! ¡Gracias!